Llegaron 10 camionetas más, ya habían llegado 8. Estas son 18 camionetas, de las cuales 16 son camionetas doble cabina y hay 2 que son camionetas doble tracción, que van a prestar servicio en las distintas reparticiones que tiene la Intendencia, sobre todo reforzar a 2 servicios que estaban con falta de vehículos, tanto obras como servicios públicos, también recolección. La Intendencia, en estos últimos tiempos, ha estado alquilando vehículos para poder solucionar este tipo de inconveniente. Bueno, ahora contamos con vehículos propios. Esto es una inversión que está dentro de lo que es el fideicomiso de Aymán. Solamente en camionetas son 340.000 dólares. En esta primera etapa, que fueron camionetas, autos, motos, dos camionetas, una para 12 pasajeros y otra con un furgón, más un auto de carga eléctrico que va a ir para Terma de la Pei. Toda esa inversión ronda aproximadamente el medio millón de dólares. En total, son más o menos unos 6 millones de dólares que se está invirtiendo en renovación de flota, de los cuales esta parte fue para la parte de camionetas y autos, y en el día de hoy vence el plazo para la notificación a los oferentes para poder presentar el recurso. Por lo tanto, ya a partir del miércoles, estamos en condiciones de empezar los trámites de exoneración ante el Ministerio de Economía y Finanza para todo lo que viene después, que es camiones, ómnibus y todo lo que es maquinaria vial. Solo el ómnibus nada más es una inversión de 1.300.000 dólares. Y aproximadamente, entre ómnibus y camiones, son 3 millones de dólares. Y el resto, 2 millones de dólares aproximadamente, son lo que se destinó para la compra de maquinaria vial, que lo que decíamos, va a reforzar muchísimo lo que tiene que ver con el trabajo de obras de vialidad, que hoy, a pesar de todos los inconvenientes, se está cumpliendo con la ciudadanía, pero esto creemos que va a optimizar sobre todo el trabajo que se está haciendo. Aproximadamente unas 10 camionetas se van a desafectar del servicio, de las cuales, algunas, el Intendente ya manifestó, por lo menos la intención, de donarla a algunas instituciones en donde hacen falta, caso de Mides, caso de Salud Pública. De los municipios nos están solicitando alguna de las camionetas. Quedará alguna de apoyo, vamos a decir, ante alguna eventualidad, porque a veces, digo, ante emergencia, el total de camionetas a veces no da. Por lo tanto, unas 10 más o menos se están desafectando. Lo mismo pasa con el moto, que se desafectaron motos que estaban en el cuerpo infectivo. Y, en este caso de las motos, se va a distribuir en otras reparticiones de la Intendencia, en el caso de notificadores o en el caso de vigilancia, a lo efecto de también facilitar el trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!